Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Bueno, don Raúl, cuando yo llego a la finca y me ofrecen una huila El caficultor quiere decir que se tome un agua de panela, ingeniero Cuando dicen, vaya llame el guambi Quiere decir que llame al niño Páseme las quimbas, don Raúl Eso significa las chancletas Ok, cuando el chino se va o el guambi se va como puerco sin horqueta No hace caso a nada Don Raúl, y cuando dicen que a cada marrano le llega su San Pedro Quiere decir que para todo llega su fecha, ingeniero Bueno, profe, y como usted dice, sean todos bienvenidos a las aventuras del Profesor Yarrubo Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada Había un monte muy bonito y el aguanta, falta, va, pero un monte irresponsable Fue el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó La gente al veces sin agua, tantas lejos que se puló Ponieron los pataritos y el agua también volvió Esto nos da la oportunidad de disfrutar y conocer la cultura de este hermoso departamento Y ahora seguimos conociendo historias de vida ejemplares y motivadoras alrededor del cultivo del café Como la de este caficultor y sacerdote Bueno y en este momento siento mucha paz, mucha tranquilidad de por fin cumplir un compromiso adquirido desde el año 2014 Padre, todavía estoy rojo, qué pena con usted hombre, pero cumplimos, adquirimos el compromiso Nos demoramos un tiempito, pero aquí estamos padre Más vale tarde que nunca Así de sencillo Bueno padre, muchos estarán preguntando y usted, pero ya no porque le dice padre al padre Soy sacerdote católico de la diosis de Garzón hacia el 2001, ya llevamos unos añitos Claro, hoy estoy en un pequeño receso, no estoy ejerciendo, pero sigo siendo sacerdote gracias a Dios y pertenezco a la diosis de Garzón Oiga pues es el padre de Valenzuela, pero aparte de padre de nuestro sacerdote, es también caficultor Pero aparte de caficultor, tiene una tienda de café padre, cuente que es que eso está muy buena la historia Yo cuando la gente viene y dice, pues a tomar café Valenzuela, yo les digo, ustedes no le compran a un comercializador sino a un productor Yo hago todo en mi finca, tengo mis recolectores, llega ahí, yo ya hago rebalseo, yo mismo de cerezo, lavo, va al secadero Yo mismo lo seco, le pruebo la humedad, luego lo trillo, luego lo tuesto y vea, aquí gracias a Dios Entonces hacemos toda la cadena del café, o sea es pasión Padre, ¿dónde es la finca de ustedes? Salado Blanco Huila Salado Blanco, y usted es caficultor también por tradición, ¿no? Sí, claro, mi papá, mi abuelo, o sea esto es de tradición y por eso lo amamos, amamos este bello arte, es pasión para mí Padre, yo he grabado muchas, con muchas personas, muchas historias, pero honestamente nunca había grabado una de un sacerdote Ligado con el café, con finca cafetera y con tienda de café ¿Y usted sabe que la historia del café va muy ligada a la iglesia? Siempre Siempre, siempre, ¿no es cierto? Que en un inicio, digamos para arrancar y que hubieran cultivos, era penitencia por cada pecado, así mismo eran los árboles para sembrar, ¿no? Bueno padre, entendemos perfectamente que usted pues sea caficultor por tradición cafetera, pero usted ¿por qué le dio por montar su tienda de café? No sé, yo un día dije, si tengo una empresa tiene que ser de café, entonces ese día yo tomé la decisión, dije voy a ser mi propia empresa, ya donde haya valores y principios Yo digo, en una bolsa de café Valenzuela hay café, es café Colombia, el de esto es premium, aquí lo tenemos y así es, eso no es que se dice una cosa y se vive otra Padre, pero encima de todo, a falta de una tiene dos tiendas Tengo el centro y aquí está esta tienda que me han dado la oportunidad a la aeronáutica de estar aquí y es un honor para mí, pues brindarle a la gente que va para el mundo Y es que eso es porque al aeropuerto de Pitalito llegan muchas personas, muchos turistas, se baja uno y llega aquí al avión directamente de Bogotá Este clima tan sabroso cuando empieza uno con pie derecho en el departamento del Huila, tomando cafecito padre Sí, sí, eso es muy bueno y es un orgullo, yo es cuando quiero que mi café no tenga fronteras, que sea abierto para el mundo y creo que aquí lo estamos viviendo Bueno padre, está más de uno preguntándose, eh, ¿será que el padre si me mete allá a ver, a trabajar en la finca? Sí, claro, sé recolectar y me rinde, pero afortunadamente lo que me pongo a hacer como lo hago con tanto amor, entonces lo que usted hace con amor le da, le sale Ole padre, ¿será que este café es bendito o qué? Más que eso, usted lo está probando Con esa visión que usted le puso a este negocio, a esta empresa, es el momento o digamos la forma precisa de generarle valor agregado al cultivo del café Claro, porque la gente se queja mucho, bueno, se trabaja duro, pero cuando se coge ya el producto como que no se ve reflejado ese pago, digámoslo así, y aquí yo lo he encontrado Porque padre, esa es la otra, no, que es que todo el mejor café se tiene que ir para el exterior, y resulta que uno llega aquí y tiene, vea, delicias de café Cuando yo pensé eso, claro, para mí me ofende cuando estoy dando mi curso que dice, bueno, el mejor café, tales medidas, el premium, entonces la malla 18, la malla 16 para Estados Unidos Y lo que queda, consumo nacional, le digo, no señor, nosotros lo producimos, nos tomamos lo mejor, es un orgullo grande uno decir, lo produce y lo lleva y vuela a lejos Dice un gran santo, pensando en las delicias de la gran ciudad, me olvido de las fatigas del camino, eso le digo a usted, ¿no? Padre, muchas gracias, yo, vale la bendición Dios lo bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Amén, Padre, muchas gracias Gracias a ustedes, gracias Y pues, una historia bien ejemplar, porque esto es el valor agregado que le damos a nuestra empresa cafetera con nuestra cultura cafetera Café de Colombia, para Colombia y para el mundo Dicen que esta región es el paraíso y que produce uno de los mejores cafés y es considerado como el principal productor de café del país Pitalito significa hilo delgado y viene de la lengua quechua Además de ser un reconocido pueblo del café, Pitalito se caracteriza por sus orquídeas, paisajes, cultura y tradición Sigamos conociendo nuestros pueblos del café Estamos en el municipio de Pitalito, donde conoceremos un exitoso e innovador emprendimiento De una familia muy especial que tiene como eje el café con los más variados y creativos usos Bueno y continuando mi aventura, les cuento que tengo el gran honor, privilegio de compartir con ustedes una historia De tradición, de familia, de valor agregado, de innovación, de, mejor dicho, de tremendos logros Huele más bueno Huele a cielo recién molido Oiga, y es que está, ojalá pudieran oler porque ese huele delicioso, ¿sí o no? ¡Muera, Joaquín! ¿Qué más, profe? Mucha alegría de los baños Bueno, bienvenido Oiga, muchas gracias, don Joaquín Bacano de sombrero, ¿de dónde es sombrero? De aquí, de Sueza De Sueza, ¿sí o no? Mira, le queda la pinta, ¿a qué cuenta Juan Valdez, sí o no? ¡H! Hola Muchas gracias por visitarnos, bienvenidos Yo feliz de compartir esta historia porque de verdad que es una historia tan especial que ni sé por dónde empezar, José Por el comienzo, profe ¿Cómo empezar? Fuente, pues Bueno, profe, bienvenido primero que todo a Pitalito Huila Este municipio que tiene una trayectoria muy importante en temas de cafés especiales Aquí, digamos que el café lo llevamos en la sangre y realmente nos apasiona lo que estamos haciendo A tal punto que nos lleva a hacer locuras con el café Pero locuras que involucran muchos testimonios de vida Y sobre todo tenemos ese valor agregado el cual hoy queremos compartirlo con usted Va a ser un proceso lento De hecho, usted aquí no sabe lo que va a pasar Me tiene en paz, me está todo nervioso, estoy aquí, ¿qué será con lo que van a salir? Pero vamos a empezar con un delicioso café de Pitalito Huila Listo, de una Profe, el molinito Listo Ah, mire, yo voy aquí moliendo Eso Listo, tú venga Ahora, profe Agreguelo ahí, profe Cultivado en finca Buenavista, estamos a 1650 metros de elevación sobre el nivel del mar Olivo, Joaquín, ¿eres cabicultora de cuánto tiempo? Toda la vida, pero más que todo hace como 42 años que me dediqué de lleno a cultivar café Bueno, mis queridos, ahora ya teniendo aquí el resultado de la fuerza muscular del profesor Yarumo Te invito para que solamente va a inhalar, ojalá pausado y de manera profunda para que perciba fragancia Mientras vamos a ir mirando el tema de fragancia Bueno, Adriana, respíame por el café porque usted la expone aquí, vea, de este muchacho Que encima de todo estamos que en un mundial por ahí te nos cuenta Bueno, en este café va a encontrar muchas notas dulces, a miel, notas florales, es un café muy exótico Oiga, don Joaquín, ¿usted alguna vez pensó que estuviera ser tremenda empresa familiar? Pues mire que no, profe Pues uno, de todas maneras las cosas se van dando Por lo menos yo me metí de lleno el café cuando el hijo ya fue captador Él ya dijo, papá, vamos a mejorar esto, vamos a cambiar de cafés viejos a cafés nuevos Y arrancamos por ahí, y ahí está el momento que estamos presentando los cafés Hace cuándo viene la tienda? La tienda lleva cinco años Bueno, y mientras vamos a ir porque usted escribe muy bien esto ¿Cómo así que usted es catador? ¿Cómo así que es todo en un mundial? Bueno, profe, tuve la oportunidad de conocer esta habilidad tan hermosa de la catación Y en el 2013 demostrar mis habilidades en competencias gracias a las plataformas creadas por la Federación Nacional de Cafeteros El cual me coroné campeón nacional 2013 y eso le da automáticamente el aval para representar a Colombia en mundiales Y mi mundial fue algo muy bonito ¡Ay! ¡Qué ranquera! Profe, me tocó viajar solo hasta Australia, el cual mi recorrido fue Bogotá, París, París, Guangzhou, China Y China, Melbourne, el cual me dicen, oiga, pero qué locura, ¿por qué le pusieron a dar la vuelta al mundo entero? Pero finalmente fue una oportunidad bonita porque me cansé de estar montado en un avión, pues, desayunar, almorzar y cenar Pero para uno como caficultor es una experiencia de vida muy bonita Y sobre todo, cómo me llevó a soñar con la familia para seguir revolucionando el tema del café Hermano, yo, tanto andar yo y le cuento que no conozco ni París, ni China, ni Melbourne Sí, a usted, hermano, a través del cabello te llegó Y entonces llegó el mundial y qué Bueno, profe, fue la bendición de llegar, de que nuestro país y sobre todo la institucionalidad cafetera La cual hizo una ponencia muy bonita en Australia Me llevó a conocer un poco más de la institucionalidad Con cifras exactas, quiénes somos como país productor Y cuántas familias dependen de este grano Y sobre todo, el trabajo que viene haciendo la institucionalidad para acompañar a los productores Si Dios creó un paraíso, se llama Colombia Pero si hay un paraíso perfecto, se llama Huila Y mucho más perfecto, se llama Pitalitz Entonces yo creo que estamos en un paraíso que Dios creó para nosotros Y el cual hoy nos sentimos orgullosos de poder llevar a escenarios internacionales Y de mostrar que somos una región que realmente hace esto con mucha disciplina Con mucho compromiso Y los cuales a través de estos granos nos llevan a soñar y a llevar nuestro café a otro nivel Con la tienda fue algo que no pensamos que fuéramos algún día a llegar con esta tienda Como está hoy desarrollada Como somos ya muy profesionales en este arte de producir café, de generar experiencias Que no se nos olvide que es que toda esta magia nace precisamente del cultivo allá Con más agronomía, más productividad Si no manejamos bien el cultivo, pues de dónde vamos a sacar café o sacar calidad Entonces ahí es donde el rol suyo es importantísimo Conocemos el rol de José Adriana Y entonces usted como... Ah, que cuente Bueno, pues yo también vengo de familia de cafecultores Al igual que muchos jóvenes, a veces uno como que está tan metido en medio de los cafetales Del campo, que uno lo ve como algo que no es como para su profesión Entonces yo tampoco llegué a pensar como que me iban a dedicar a trabajar con café Yo pensaba más estudiar veterinaria o estudiar otra carrera Pero por cosas de la vida empecé con un técnico donde mire más cositas de café Y ya empieza uno a ver qué hay más allá de lo que uno mira en la finca Ay, si ve porque es que me encanta poder compartir con ustedes estas historias Que motivan, que inspiran, que realmente son todo un ejemplo Porque el camino no ha sido fácil, pues eso sí, siempre sus altidados, sus problemas Pero mire que esto es una empresa familiar Es una empresa que se le está dando valor agregado Cultivando el café en la finca y donde está involucrada toda la familia Porque incluso hasta Sarita, la niña, ustedes también la han visto tomando café Y es muy pilosa la niña Muy pilosa, sí, 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 le encanta Y es algo que ella ha mirado porque desde que, digamos, la niña nació Siempre nos tocó tener escenarios donde la tostadora, bueno, la finca ahora Ha crecido en este mundo Ha crecido en este mundo Es una cafeterita de corazón y de sangre Profe, un lindis por esta oportunidad Gracias por estar acá Y bueno, dígame a ver cómo le parece este café Muy dulce ¿No es cierto? Dulce, especiadito Un exquisito café con una exquisita compañera Que de verdad yo les quiero agradecer muchísimo por estar aquí con nosotros Por inspirarnos para mostrarle a los jóvenes que realmente es que va mucho más allá de simplemente la finca Pero más lo valioso aquí es un trabajo en equipo y un trabajo familiar Ustedes perfectamente pueden ir para otra parte ya, pero no siguen aquí y habría un futuro aquí Claro, claro Digamos que cada día uno ve cómo todo ese trabajo que se hizo vale la pena, cómo se ven los resultados Luego empezamos también ya con lo que usted va a vivir, que es el tema de spa con café Que es una experiencia ya completamente innovadora y diferente Donde usted se va a bañar con café, se va a exfoliar con café recién molido Y todo eso es lo que... ¿En serio? Eso es lo que usted, la sorpresa que me tenía Sí señor, va a salir bañadito en café Venga, parájeme, lo más despacio como dices, como así que es spa Eso no es como masas y cosas de esas Sí, así como lo oyes, spa con café Esa es la experiencia que va a vivir Espere y verá todo lo que le tenemos preparado A mí se lo han dicho de un valor agregado muy especial Pero eso tengo que vivir, lo vamos a ver Oiga, Maquín, ¿Usted alguna vez pensó? ¿Usted qué siente en este momento de ver que todo el trabajo suyo Que usted es el que empezó con su esposa Y ver a estos muchachos, ver a esta tremenda empresa ¿Qué se siente hoy? Pues en primer lugar, darle gracias a Dios Que nos ha dado como esa energía para poder seguir adelante Y sentirnos orgullosos de lo que tenemos aquí en esta tienda ¿Ustedes también generan empleo? Sí, claro, profe Tenemos diferentes escenarios o ambientes donde involucramos Digamos, madre de cabeza de hogar También tenemos gente desplazada trabajando con nosotros Y bueno, algo muy bonito que hablábamos con mi papá Él siempre ha sido fanático de las aventuras del profesor Yarumo Ya hace mucho tiempo De hecho, hoy hablábamos con las personas que recolectan café Y algunos que decían, que miran el programa ¿En serio va a ser el profesor Yarumo acá? No, pues es que nosotros somos fanáticos a ver el programa Pero verlo y hoy ser protagonista para mí es un orgullo Y le doy gracias a Dios que nos ha permitido Que la persona que llegó y inició este proyecto familiar Que fue mi papá, hoy esté aquí sentado De hecho, él es el protagonista de la tienda Él es nuestra imagen corporativa Y nuestra inspiración para seguir trabajando Bueno, aquí nuestro respeto, admiración y agradecimiento Hombre, de verdad Que más de uno está con el ojo aguado también como yo aquí Lo mismo, gracias profesor por la visita Y nos quedamos muy agradecidos que nos haya visitado Y las gracias son para ustedes Pero pues bueno, está bien Adriana Yo voy a sacrificarme pues Con tal de mostrarles a ustedes un valor agregado Que todavía no lo entiendo muy bien Pero pues, ¿qué hacemos o qué? Bueno profe, hagámosle Vamos con toda De así ver, esto es trabajo en equipo Esto es tradición, cultura cafetera Trabajo familiar, valor agregado Vea, desde esta bebida mágica Desde el café colombiano ¿Vamos o qué? Vamos, vamos profe, vamos Vamos a pasar a la exfoliación corporal También la preparamos a base de café Profe, y con este último paso Pues hemos finalizado Nuestra cafetería de relajación Bueno, y esta es la cara de relajado Felicidad, de bienestar del profesor Del humo después de la cafetera Moachos, cuente pues No, es una cosa deliciosa ¿Cómo le parece? Relajadito, tranquilo Qué idea tan innovadora, tan espectacular Cuente de dónde salió Bueno profe, solamente quiero que Le quiero pedir tres punticos especiales Quiero que me resuma un antes y un después De la terapia Quiero que me diga Qué fue lo que más le gustó de la terapia Y de 1 a 10 ¿Cuánto le da esa terapia? No, pues de 10 le doy 11, 12 Lo que más pueda Honestamente Lo que más me gusta No, pues es que es muy difícil Porque la verdad Antes pues estaba un poco como estresado Como como dolores por acá Dolores que ni sabía que tenía Que no fue especial Tensiones Cuando llegamos allá Tensiones Y entonces El primero es aceite de café, ¿cierto? Entonces el aceite de café Entonces empieza Por acá tenía un nudo Por acá tenía otro Y empecé la relajación Pero después cuando Con los granitos de café ¿Cómo se llama eso? Es foliación Es foliación Qué cosa tan deliciosa Y después José Cuando se llega uno en la tina Y es que café Olé De verdad De verdad Que muchas gracias Machos De verdad Y esto es innovación Esto es aprovechar el café Este es el valor agregado Que ustedes le están dando Porque de verdad Que genera bienestar Así me siento yo en este momento José ¿Qué tal? En tanto que ha recorrido Había habido antes Una experiencia así? Venga Esa es la otra Yo podría haber visto Artesanías en café Ropa en café Pero esta sí no la había visto nunca Y de verdad que Ay Funciona muy rico Yo ya no lo llamo Las aventuras del profesor Yarumo Sino la relajación Del profesor Yarumo Después de tanto trabajo Y pa' qué Pero si Ya vean Ya no siento por acá Ya vean Relajadito aquí Con la energía Y ir echando pa' delante Trabando por las familias Capitutoras Por el café de Colombia Por este hermoso país Que se llama Colombia A ustedes de verdad Muchas gracias Por esa historia tan bella Ese trabajo en equipo Esa empresa familiar La juventud de ustedes La forma en que lo han vivido Lo han gozado Y sobre todo por inspirarnos Y mostrarnos Que definitivamente En el café hay mucho futuro Y como dice el sabio dicho Esto es de buscarle la compa al pato ¿Sí o no? Total Total Muchas gracias Y desde el mejor café Con la carita Y el cuerpo de relajado Con cafetera Y más enamorado Del café que nunca Nos vemos en la próxima Aquí En las aventuras Del profesor Yarumo Federación Nacional De cafeteros de Colombia